La Corte analiza dentro de sus potestades caso a caso. Hacemos visitas de cárceles todos los años, pero los análisis no son por categoría. Lo que se hace es, en cada caso concreto, ver cuál es el delito, cuál es la preventiva que se ha cumplido, cuáles son los informes, cuál es el perfil, cuáles son los antecedentes, y caso a caso se determina si corresponde mantener la privación de libertad o, en su caso, la libertad o alguna medida sustitutiva de la privación de libertad en establecimientos carcelarios, como es la privación de libertad a domicilio. Lo que se ha señalado es, hay toda una concepción favorable al arresto domiciliario en casos comunes que quizás no se ha podido materializar en el número suficiente porque no hemos contado con los dispositivos electrónicos que permitan controlar el arresto domiciliario, que no son otros que las pulseras o tobilleras electrónicas, que sirven tanto en los casos de violencia doméstica para establecer perímetros de exclusión para que el agresor no se acerque a la víctima, como en el caso del arresto domiciliario para que la persona no sea ausente de un radio de pocos metros de su domicilio. Esas, si bien la voluntad política está, esos dispositivos para el arresto domiciliario aún no están operativos. Por supuesto que la edad y el precario estado de salud son dos de las condiciones que también se tienen en cuenta en muchos casos a los efectos de sustituir la prisión en un establecimiento que puede ser perjudicial a los efectos del mantenimiento de la salud de quien está privado de libertad y la sustitución por su privación de libertad a domicilio.